Amigos, bienvenidos a Es Contigo, el programa en donde encontrarás ideas y soluciones a los problemitas cotidianos de la vida contemporánea. Y hoy tengo a dos invitados muy especiales. Ellos son dos actores, dos grandes de las artes escénicas de Venezuela, dos personas a quienes yo admiro profundamente. Y vamos a darle entonces la bienvenida, es un honor para mí, presentarles a Yuli Restifo y a Javier Vidal. Hola, gracias por la invitación, Laura, encantadísima de que podamos compartir un poco, pues, ideas, ideas de dos personas que, pues, hemos convivido mucho y tú ya también has visto nuestras obras. Podemos hacer un rico programa. Eso, y bueno, yo estoy de verdad encantadísima. Gracias por la invitación. Gracias, de verdad. Y bueno, la idea de conversar hoy en el programa es, ellos tienen una obra de teatro, bueno, es un stand-up comedy, como creo que le están llamando hoy en día, y se llama Tal para cual. Y quería preguntarles cómo surgió la idea y de qué trata la obra para que nuestra teleaudiencia conozcan un poquitico más, sobre todo las personas que nos ven afuera. Bien, esta pieza fue escrita hace diez años, por mí, en el 2006, luego cumplí los diez ahora, y tenía una estructura de obra de teatro. Por diferentes razones que nos vienen a cuento, es decir, tuvimos que, de alguna manera, rápidamente producir esta pieza y entonces a Julie se le ocurrió, pues, tomar esta pieza que habíamos interpretado los dos, pero realizándole una reingeniería dramatúrgica a la pieza. Y entonces le dimos ese toque que tiene entre el stand-up comedy y también las cartas de amor, las canciones y ese trato directo, una especie de puesta al día, no tanto en el fondo, sino en la forma como se presenta. Y le dimos el título de up and down comedy, ¿no? Es decir, jugando un poco con el stand-up o el down comedy, ¿no? Que se ha hecho. Y así fue que surgió. Realmente el cerebro de este espectáculo, en realidad, ha sido Julie, de haber reinterpretado esta pieza de tal para cual. Bueno, pero tú la escribiste, Javier. No, no, no. Todo lo que se dice ahí es tuyo. Pero sí, como dice nosotros, digamos, adaptamos la forma de presentar este tema de la pareja con, digamos, con la historia del país, cuatro momentos muy importantes del país, como podrían ser el cambio económico fuerte que tuvo el país, como fue el Viernes Negro, ¿no? Después el Caracaso, que fue un golpe social, a los tres años el otro golpe social, o el golpe de Estado militar, más bien, mientras Carlos Andrés Pérez gobernaba. Y después el deslave de Vargas, que realmente acompaña la historia de la pareja. ¿Por qué? Bueno, porque al final uno cuenta que ante la adversidad hay la posibilidad de reconciliarse, perdonarse, reencontrarse, reconstruirse. Pero es un paralelismo entre pareja y país, por supuesto, ¿no? Sí, y a mí me encanta porque ustedes definitivamente se pasean muy elocuentemente entre... el amor y las crisis. Y la pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo se hace para sobrevivir a tantas crisis, sobre todo ahorita en Venezuela? Vemos crisis por todas partes. ¿Cómo sobrevive el amor? ¿Cómo sobrevive una pareja en tiempos de crisis? Realmente, esta pareja tan querida por todos nosotros los venezolanos tiene algo muy interesante que decirnos sobre temas relacionados con amor y relaciones personales. En realidad, el amor para que sobreviva o viva, vamos a decir que viva, necesita de un estado de bienestar. Es decir, cuando uno estudia un poco la historia del amor, que no han escrito mucho, porque aquí escriben, lo que se ha escrito en nuestras historias son las historias de las guerras y de las batallas. Pero no han escrito todavía, creo que la historia del amor. Pero uno percibe que el amor nace, emerge en las sociedades donde hay un bienestar, donde hay un hecho de establecimiento. Es decir, donde hay guerra, donde hay una crisis económica, donde hay una crisis política, social, cultural. Es decir, el amor no está en primer lugar, porque está la sobrevivencia. Es decir, primero tenemos que ir a buscar el pan y después vamos a ver si nos podemos amar. En el amor tanto espiritual, el amor de contemplación, que es el más difícil, o el amor carnal. Es decir, cómo voy a estar yo pensando en traer gente al mundo si la gente que traigo al mundo me la mata la guerra. Entonces, claro, el estado del amor siempre tiene que estar con ese estado de bienestar. Y la sobrevivencia son otros elementos. Por eso yo creo que existen estos espacios del arte. El espacio del arte en una ciudad tan convulsionada como la ciudad de Caracas, porque sé que esto va dirigido también mucho a la gente que conoce Caracas, o a un país tan complicado como Venezuela. Este es un canal que se llama el venezolano. Es decir, como Venezuela, es decir, que haya espacios de teatro, que haya espacios de galería de arte, que haya espacios donde una sinfónica o un grupo de banda de rock toque. Es decir, son los espacios que te hacen pensar que tú eres gente, que tú eres persona, que tú eres un humano y tienes capacidad de amar. No sé. Sí, bueno, yo añadiría a todo eso. El espectáculo comienza con la palabra cambio, ¿no? Y el cambio es lo que rige al ser humano. Cambios individuales, cambios de pareja. También vivir en un país lleno de cambios, ¿no? Y también hay otra clave que es la memoria. Es no olvidar, recordar de dónde venimos y recordar también los momentos que nos unieron. ¿Por qué estamos nosotros juntos todavía? Es porque recordamos los buenos momentos también. Entonces, por eso el rescate de las cartas, que fue algo que se nos ocurrió, bueno, porque se me ocurrió a mí, bueno, porque evidentemente queríamos seguir con la tónica o, digamos, el estilo, porque no totalmente es stand-up comedy y todo el espectáculo. El estilo de la rutina con el micrófono, hablándole al público sobre varios temas, ¿no? Cómo hacer feliz a un hombre, cómo hacer feliz a una mujer. Podríamos empezar por eso. Y las cartas que además van relatando los momentos de crisis de la pareja. Cuando al final mi personaje dice, yo he guardado todas las cartas, las he leído, las he releído. Es porque necesita volver a recordar lo que fuimos. Y ya me encanta que comentes eso porque yo veo también que hay una parte en donde hay como una separación y después ustedes explican en la obra que vuelven. Y la pregunta también es eso. ¿Acaso se puede recuperar el amor? ¿Se puede recuperar una pareja, por ejemplo, cuando recordamos, cuando vamos al pasado y cuando hacemos las fases quizás con la esencia de la persona? Y esto también lo podemos inclusive extrapolar a Venezuela. Muchas personas están enemistadas también con Venezuela. ¿Y la esencia del amor está allí? Sí y no. Hay gente que no. Evidentemente no puede. No puede llegar a ese punto de rescate ni de reconciliación ni de reencuentro. No. Pero hay personas que lo pueden lograr. Entonces, el mensaje está ahí para los que quieran. Hay un amigo nuestro, no voy a decir el nombre, que es conocido, me dijo, oye, después de verlos, me dieron ganas de seguir luchando por esta relación, por su relación. Qué bonito. Qué bonito. Yo creo que, bueno, y de eso quizás vamos también a hablar un poquitico más al regreso sobre los mensajes, ¿no? Los mensajes que ustedes reciben de las personas de las personas que vienen a ustedes y les dicen, oye, me encanta o me han hecho reflexionar porque definitivamente la obra es, tiene muchísimo humor reflexivo, que es el humor que a mí me gusta. Bueno, nos tenemos entonces que ir a una breve pausa y ya regresamos. No se muevan de allí. Amigos, estamos de vuelta y vamos a continuar conversando con Yuli Restifo y Javier Vidal. Estábamos conversando sobre temas del amor, temas de cambio, sobre todo relacionados con su obra Tal Para Cual. Y quedamos con una pregunta en el aire o con un comentario en el aire sobre cuáles son esos comentarios que a ustedes les han llenado el corazón cuando alguien se les aproxima y les dice algo bonito sobre la obra, algo que han reflexionado y que salen de la obra con una opinión distinta o con una acción distinta para hacer en sus vidas. Yo no creo que el teatro haga cambios radicales en un ser humano. Claro. ¿Sabes? Porque, pero sí lo puede invitar a la reflexión. A la reflexión. Mucha gente se identifica con la historia de la pareja. Fíjate que nosotros no contamos la pareja de Yuli y Javier. Nosotros contamos la pareja de cualquier pareja venezolana que está viviendo estos momentos y desde los ochenta para acá, ¿no? Tal Para Cual es una obra que nos invita a la reflexión, que nos invita a íntimamente conectar con aquellas cosas que son importantes para nosotros, tanto en las relaciones de pareja como en las crisis, en los cambios y en mensajes muy bonitos para nuestra querida Venezuela. Y hay mucha gente que se siente identificada. ¿Quién no se siente identificada con los cambios de temperatura en el amor? ¿Quién no se siente identificada con las rupturas y con la posibilidad de reconciliarse? Como dice, como el segundo debut, ¿verdad? O como la historia de Elizabeth Taylor y de Richard Burton, que, bueno, creo que se separaron varias veces, no una sola mente y volvieron. ¿Qué los unió, pues, aquello que los vuelve a reunir? Aquello que los unió en principio. Entonces, por eso hablábamos de la memoria, de no olvidar, ¿no? Y no olvidar tampoco la historia del país, de dónde venimos. Y que todo es cíclico, además. Todo pasa, todo cambia. El momento que estamos viviendo no se va a quedar para siempre, también va a ser un cambio. Y la gente lo agradece. Cuando tú me preguntas, bueno, sí, si se nos acercan personas llorando a veces, nos abrazan. Qué bonito. Necesitábamos este mensaje porque nosotros no nos vamos para ninguna parte. Es decir, es apostar al país. Por supuesto, es modo resistencia, no vamos a esconderlo. Es resistirlo. Es resistir, ¿verdad? Es resistir y seguir haciendo lo que uno mejor sabe hacer. Tratar de siempre pensar en que si tú quieres cambiar, el mundo tiene que cambiar primero tu pequeña parcela o tu pequeña casa o tu pequeña comunidad o tu pequeña sociedad, la que te rodea, la que está más cercana a ti. No sé si tú quieres añadir algo más, pero es eso, ¿no? Eso. La gente lo agradece, por supuesto. Por supuesto, la gente que vivió los años ochenta, dice, oye, ¿verdad? Oye, si no me haya olvidado. Y la gente joven que no la vivió dice, oye, gracias por esa crónica de, ¿sabes? Relatarnos que Venezuela vivieron ustedes, tan distinta a la que estamos viviendo nosotros. Sí. Es que en la obra de ustedes a mí me encanta porque uno llora, uno se ríe y sobre todo reflexiona. Yo, les tengo que ser sincera, se me salieron las lágrimas al final porque el mensaje que ustedes dan para Venezuela, para una Venezuela en la que hay tantas personas yéndose del país, muchos están aquí en el país, pero con una profunda desesperanza y esto hay que decirlo. Y cuando yo, pues, vi ese mensaje a mí, de verdad que me llenó de una gran emoción. Y fue por eso que dije, no, yo necesito de verdad que estén aquí conmigo en el programa y que ese mensaje también lo vean y animar a otras personas que quizás no han ido a ver la obra a que se animen. Y de hecho, les iba a preguntar, Javier, porque me estabas comentando que ustedes están por terminar la temporada en el VOD, pero van a arrancar en... En el trasnocho. Sí, sí, sí. Vamos a estar hasta el 24 de julio en el VOD, que son las temporadas de viernes a las 7, sábados y domingos a las 5 y a partir del 6 de agosto, a partir del 6 de agosto estaremos sábados y domingos. Nada más, yo no sé si el tema de la energía se va a resolver, pero en principio sábados y domingos a las 8 en el Teatro Trasnocho, que también es otro de los espacios perla de nuestra metrópolis caraqueña. Es uno de los espacios más bellos que hay, donde se respira esa tranquilidad, esa emoción de nacionalidad, de sentirse un venezolano, un venezolano decente. Sí, lo que tú dices al final, que es un pequeño epílogo que Javier dice siempre que termina la obra. Sí, sí, donde uno cuando va a esos espacios se siente más civil. Yo creo que el teatro nos hace más civiles y sentimos que la civilización, pues cuando uno sale a la calle, tiene que prevalecer y vencer a la barbarie que nos está pretendiendo gobernar. La barbarie de palacio y la barbarie de la calle. Así es. A mí me dio mucha gracia porque al principio de la obra ustedes comentan qué es lo que busca un hombre en una mujer y qué es lo que busca una mujer en un hombre. Entonces quería preguntarte, Yuli, ¿qué es lo que busca un hombre? ¿Qué es lo que busca una mujer en un hombre? No, bueno, yo creo que lo que busca todo el mundo es primero identificarse con esa persona. Es decir, si eres muy joven, evidentemente hay un periodo de reconocimiento y de tener la certeza de que esa persona te va a acompañar en todas las aventuras y todos los momentos tanto buenos como malos. Y para una pareja que ya está estable, seguridad, por supuesto. El amor, la palabra amor no es el amor solamente romántico o sexual o pasional. El amor tiene muchas cosas. La cotidianidad está implícita en el amor. La convivencia está implícita en el amor. Inclusive acompañar al otro en sus cambios. Eso también es amor. Estar ahí, inclusive cuando dos cerebros se encuentran y dicen, pensamos igual, eso es amor también. Yo creo que lo que pasa es que sí, pero también en la obra se habla de cómo hacer feliz a una mujer, cosa que es muy sencilla, ¿no? Porque para hacer feliz a una mujer solo se necesita que el hombre, pues sea amigo, compañero, camarada para estos tiempos, un poco de padre, hermano, muy complicado, caballeroso, complaciente, confiable, capaz, cortés, cariñoso, pero sin llegar a la fusilería. Es decir, respetuoso, tolerante, prudente, valiente, chao palante, carpintero, evanista, plomero, el excensista y muy, muy, muy solvente. Sí, muy fácil, muy fácil, la verdad. Yo creo que en este monólogo que hace Javier esa rutina en el stand-up comedy, creo que los hombres la tienen muy difícil, porque creo que es más fácil hacer feliz a un hombre, como dice él en su... Claro, porque para hacer feliz a un hombre solo se necesitan dos cosas, sexo y comida. Ya está. Nada más. Más nada. Más nada. Sí, de verdad que es genial. A ver, les pregunto, porque, claro, cuando se habla del amor, hay muchas cosas que no nos dicen sobre el amor y el amor debe perdonar también muchas cosas. Claro. Y ustedes hablan también del perdón. ¿Qué se debe perdonar? ¿Qué se puede perdonar? Yo creo que todo, todo se puede perdonar. Es decir, bueno, no el asesinato. O sea, si no vas a matar a mi mamá, no, tampoco eso. Pero digamos que las debilidades humanas o porque una pareja entra en crisis es por algo. Si entra en crisis y hay, digamos, una separación, ¿verdad? Hay que reflexionar sobre eso. Pero, es decir, nosotros no tenemos el manual. Miren, nosotros hicimos esto, hagan esto. No hay manual. Es decir, vale la pena, digamos, estar con una persona que te ha dado más de lo que te ha quitado o los mejores momentos que has tenido en tu vida los has tenido con esa persona. Vale la pena luchar por eso, ¿no? Sí. Hay que reflexionar. Hoy en día creo que la tolerancia... La tolerancia creo que es más baja el nivel de tolerancia ahora que en otros momentos. Es decir, y se comprende porque primero la mujer ha sufrido unos cambios empezando el siglo XX. Ya la mujer empezó a trabajar y a competir directamente con el hombre. Entonces eso trajo unos cambios que ahorita es difícil emparejarse. Yo lo reconozco. Yo veo que ahorita en mi época nos gradábamos y casi todas se casaban con sus novios de bachillerato. Ahora eso no es tan... Es más complicado, pues. Pero hay que adaptarse a los tiempos también, que es lo que quiere una mujer en su vida. Ser una mujer exitosa y no le interesa tener familia. Hay mujeres así y eso no se debe criticar. Hay mujeres que no están hechas para el matrimonio. Totalmente. Es decir, depende del caso, ¿no? Sí. Bueno, y el tema está muy interesante, pero tenemos que hacer otra pausa, pero no se muevan de allí que ya regresamos con información bien divertida y bien buena para ustedes. Amigos, estamos de vuelta y le voy a hacer a Javier y a Yuli una preguntita. Y esta preguntita es la siguiente. ¿Qué es lo que, en su opinión, deberíamos evitar en una relación de pareja? Lo que las parejas debemos evitar, bueno, yo creo que la incomunicación, el distanciamiento, porque el no decirse las cosas creo que produce a veces estos desencuentros, esas discusiones, esas peleas. Y si uno está peleado, uno discute con la persona, con la pareja, uno debe abrir un canal de comunicación. Eso yo creo que es importantísimo. Evitar, creo que agredir la intimidad del individuo en una pareja. Yo creo que en el matrimonio uno y uno son tres, pero está el individuo, y el individuo creo que también es muy importante. Y en eso emerge el elemento de la privacidad. Es decir, hay momentos de privacidad que también deben ser respetados. Yo creo que si no se agreden estos elementos, pues podría ser una de las posibilidades, ¿verdad?, que hay que tener, hay que prevenir. Por eso que la palabra evitar, pues, es dable para ello. Y tengo otra preguntita también para Yuli y para Javier. ¿Cuál es el secreto, si es que lo hay, para una relación exitosa de pareja? El secreto de una relación exitosa. Yo creo que no hay un secreto, no hay una receta, no hay un manual para ser exitoso en una relación. Si me preguntan a mí, bueno, yo me he equivocado mucho. Me he equivocado mucho, he reconocido que me he equivocado y he tratado de rectificar. Pero manual no hay. En el caso de que haya un secreto no lo puedo develar, porque si lo develo deja de ser secreto. Así que moriré con el secreto de por qué una relación, en especial la nuestra, lleva tanto tiempo exitosa. La palabra exitosa sacada de la lengua inglesa, salida. Es decir, somos un matrimonio que tiene, pues, una buena salida. Exitosa. Tal para cual es una pieza que yo escribí en el año 2006, hace, pues, 10 años, teniendo en cuenta que estamos ya en el 16. Y Yuli Restifo realizó una reingeniería dramatúrgica de esta pieza que conecta mucho con el ayornamiento, es decir, con lo que está sucediendo ahora y sobre todo con los estilos y las formas que el público demanda, el público de Caracas, el público de Venezuela. En casa fui educado como un peninsular, pero en la calle me fui curtiendo como un caimán del trópico. ¿Cómo hacer feliz a un hombre? Pues, para ser feliz a un hombre solo se necesitan dos cosas. Sexo y comida. Como me toca dirigirla a mí, yo hago como un trabajo de adaptación, ¿verdad? Porque la obra originalmente tenía unos monólogos, unos monólogos que presentaban a los personajes. Y como ahora está muy de moda el stand-up comedy, ¿verdad? Nosotros hicimos nuestra rutina al estilo de stand-up comedy, es decir, con los micrófonos en mano, hablando e interactuando con el público. Oye, aquí sigue corriendo el dinero, como en los mejores tiempos de la democracia representativa, ¿verdad? Ah, eso sí, no dura nada en las manos. ¡Corre! ¡Corre! Y demasiado rápido, tan rápido y veloz que ya a mi edad no me da el resuello. ¿Qué tal para cual tiene eso? Pues cuenta la historia de una pareja a través de su relación marital, de su conocencia carnal y a su vez pues está transparentando un país, está transparentando un contexto, no puede evitar pensar de que esa pareja pues no está en abstracto, sino que forma parte de ese contexto. Una obra que habla sobre la historia del país, así que eso no está en desuso. Digamos que siempre la gente necesita recordar sobre todo la generación que no vivió los años ochenta. Esto parece la toma de la Bastille, la gente está saqueando cuantas tiendas de árabes y judíos se encuentran, los supermercados, las panaderías de los portugueses, las carnicerías de los italianos, las tiendas de Betamax. También hay un mensaje, por supuesto, al final de la Venezuela posible, ¿no? Esa Venezuela hermosa que todavía está, que todavía es y que hay que rescatar. A veces tenemos la impresión que el presente es el único estado posible de las cosas. Al igual que el porvenir, el pasado no se puede saborear de una sola vez, sino grano a grano. Marcel Proust, el arrancheur de temps. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!